La competencia no es por las marcas, el 80% de las marcas están presentes en los distintos centros comerciales, nuestra competencia deberá ser con experiencias memorables, tenemos una infraestructura privilegiada, el tesoro está ubicado en una zona de la ciudad que le da, digamos, una temperatura mucho más agradable, tenemos unos espacios y unas zonas comunes muy amplias, muy generosas, una zona verde muy grande, entonces alrededor de esa infraestructura el tesoro ha empezado a crear servicios que nos acercan al corazón de nuestros visitantes, de nuestros clientes potenciales. Inclusive servicios por sectores poblacionales, por mujeres, por hombres, por niños, por adultos mayores. Sí, aquí digamos que la segmentación ya no es solamente si es mujer, es trato socioeconómico, sino todo el tema de estilos de vida, entonces hemos venido generando los servicios en función de eso. Tenemos, por ejemplo, Baby Zone, que es nuestra zona para que las mamás lactantes puedan amamantar a sus bebés con toda tranquilidad, en un lugar cómodo, un poco más privado, o donde los papás puedan calentar la sopa de su bebé, lavar el tetero, cambiar el pañal y hacerlo de una forma cómoda. Este es un servicio en el que hemos tenido muy buena acogida.